¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Cities Skylines. Bienvenidos a la ciudad de Meriblu. Por aquí andamos con la City a ver cómo vamos a desempeñar el capítulo de hoy. Que por cierto, en el tiempo que llevo aquí enchufada la partida, ya hemos alcanzado los 100.000 habitantes. O sea, hace un minuto estaba en 99.000. De hecho, en el anterior capítulo dejamos el 99.000 y algo. O sea, puntito. Así que ya hemos alcanzado esos 100.000 habitantes gracias a esta nueva zona que hicimos en el anterior capítulo. ¿Qué vamos a hacer hoy? Resumen así rapidito. Al menos es lo que tengo en mente y luego ya veremos si lo consigo o no lo consigo. Primero, voy a acabar de poner zonificar toda esta zona. En valga la redundancia, zonificar la zona. Y me gustaría también crear la segunda línea de metro. Había pensado en, por este lado tenemos la estación central, de aquí tirar una línea pues que venga de manera pues así en diagonal hasta este parque que tenemos aquí pues espacio para poner el metro, es decir, una estación así elevada, que salga la vía y poner otra por esta zona, incluso por aquí detrás, un poco escondidilla y no sé si poner una tercera ya justo al final. También poner este lado, estirar hacia la zona industrial para que tengan también pues acceso a la zona industrial sin necesidad de ir con el coche y de momento sería hasta ahí. No sé si luego conectarla a esta no sé, ya la pensaré. Y luego si me da tiempo, si me da tiempo, quiero venir a esta islita de aquí y poner como en una pequeña zona con un pequeño pueblo pesquero, porque yo pequeñito, algo así, aquí darle un poco de vida a esta a esta isla con unos ferries y crear esa ruta de ferries, así que no me enrollo más y vamos al lío de Montepío. Vámonos, primero, zonificación, zonificación. Vamos a poner aquí todo fuerte, sin pensar demasiado, luego ya si hay que recular y un poco rectificar todo lo que hayamos poniendo todo el defecto que haya, pues lo haremos, pero de momento lo vamos a dejar así. Voy a suavizar todo este terraplén que se ha generado por aquí, para que no nos salgan las casas demasiado alocadas. Ahí está. La universidad está a todo trapo, 2150 estudiantes. No hemos tenido tantos estudiantes en la vida, señores. En la vida hemos tenido tantos estudiantes. Ahí está, que estudien, que se tienen que formar, que por cierto, no me acuerdo cuánto porcentaje de educación universitaria teníamos en la ciudad. A ver, echemos un vistazo. 11% no. Ahí seguimos con ese 11% que vaya tirando y tendríamos que poner algunas tiendas más. Y yo creo que, por ejemplo, aquí voy a cambiar esto. Vamos a poner tiendecitas por esta parte, que está suficientemente lejos como para necesitar alguna tienda por aquí, cerca. Porque este es el último grupo que está por aquí. Y tienen agua, casi casi de todo. Agua. Me falta ese tramito de por aquí. Y listo. Bueno, vamos a dejar que vaya tirando poco a poco. Esto. No sé si la electricidad llegará. Puede que no. Bueno, si en todo caso, luego, a medida que vayan saliendo los edificios, pues ya miramos si tenemos que poner algún tramito o no. Vale. ¿Qué más? Vamos al lío de por aquí. Por aquí he pensado utilizar este tipo de estaciones de metro, algo japonés, que son chiquititas. Y yo creo que puede encajar. Me voy a cargar este... ¿Me voy a cargar o no? No me voy a cargar. Creo que me cabe. Uf, muy justo, ¿eh? Pues voy a tener que hacer un poco de modificación al parque. Lo podría poner por aquí. Justo. Pero yo creo que va a ir un poco justiniano a la hora de sacar la vía de metro. Lo voy a poner por aquí. Me voy a cargar el camino. Pero bueno, ahora haremos aquí un poco de ajuste. Todo esto. Para que, bueno, no haya problema. Vamos a orientarlo esto un poco mejor. Lo estoy cogiendo. Ahora sí. Está. Vamos a moverlo ahí recto. Y lo ponemos ahí. Luego, esta zona de por aquí habrá que seguramente expropiar. Me sabe mal, gente. Me sabe mal, pobre gente. Habrá que expropiarle las casas para, bueno, pasar la línea de metro por ahí encima. Al menos eso es lo que tengo yo en mente. Creo que, no sé si la curva va a ser demasiado fuerte para expropiar. Si puedo no expropiar, no expropiaré. Pero si hay que expropiar, se expropia. Vale, aquí vamos a hacer algo un poquito más sofisticado. Voy a poner todo esto, al menos de momento, así con cemento. Y luego ya lo iremos decorando. Vale, lo voy a dejar aquí así. Por aquí delante también vamos a pintarlo. Eso es. Listo, todo de cemento. Y luego lo iremos a decorar. Bien, ahora viene lo difícil. Lo difícil que es, pues, básicamente, hacer esta primera colección. Vamos a tirarnos al suelo. Y voy a pillar esta de por aquí. Y de aquí tenemos que saltar un poco. Tenemos aquí un problemilla con este túnel. Nos va a dar problema, seguro. Vale, de aquí hasta aquí. Vamos a tirarlo al 12... 12... bajo tierra, 12 metros a bajo tierra. Y aquí viene la historia. Vamos a hacerlo a la inversa. Vamos a empezar desde la estación. Desde aquí. Vale. Habrá que subir esto. Eso es. Esa estación tiene la característica de que es como doble. O sea que, una vez conectas... Voy a echar un vistazo a esto. Vale, voy a tener que hacerlo... así. De aquí hasta aquí. Y de aquí hasta aquí. Ok. Y ahora sí que esto. No me gusta este que es demasiado exagerado para el tipo de vía que es. Que tenemos aquí los pilares. Los puedo seleccionar. ¿Esto cómo es? Que estoy utilizando aquí. Es el metro overhull. Es el... El mod. Lo digo por si alguien tiene la curiosidad. Pues es... Se trata de eso. Vale. Aquí... Seguramente vamos a tener que quitar provisionalmente este camino. Para tirarnos hacia abajo. A ver... El túnel... Menos... Menos 11... Es que lo quizá... Si lo... Si meto el túnel por aquí... Hmm... Vamos a ver... Vamos a meterlo por aquí... 9... Al 9... No sé si interferimos, ¿eh? Yo creo que no. Vamos a poner al 9... Ahí... Ahí no interferimos... Aquí sí. Aquí choca. Aquí no. Vale. Entonces... Habrá que hacer así como semicurva... Un poco... Un poco curvada la historia. Por aquí. Eso es. Al 9... 10... 11... Puedo bajar un poquito más. Al 12... Que es el... El nivel... Con el que traíamos la vía. Vale. Vale. Tenemos aquí... Este jaleo... Que ahora solucionaremos. Y... Pero antes vamos a conectar... Este trámito... De aquí... Hasta... Bueno... Vamos a hacerla al revés. De aquí hasta aquí. Demasiada pronunciada. Pero si hay cuesta aún. Espérate señor. Bueno. Vamos a ver lo que es una cuesta. Vale. Y de aquí hasta aquí. Eso es. Esta. Vamos a cambiarlo. Voy a poner este pilar. Que se me ha puesto aquí. Extraño. O es este. Ahora no recuerdo cuál es. O sea. Me ha puesto este pilar y no me gusta. Soy un... Un racista de pilares. Puede ser. Tengo preferencia por pilares... Un poco más pequeños. Más o menos ahí. No sé qué... Qué nivel estaba. De altura. Vale. De aquí hasta aquí. Es que se pone por defecto aquel. Y no me acaba de convencer. Vale. De aquí hasta aquí. Ok. Ahora todo esto habrá que acomodarlo. Etcétera. Etcétera. Lo que ya conocéis. Es un poco tedioso, pero... Es lo que hay que hacer. Porque si no aquí el metro va a hacer el baile de Sambito. Vale. Vamos a ponernos las manos a la obra. Todo recto posible. Esto. Póngelo ahí centrado. Por favor. Centrado. Vamos a... A meterle aquí un poco a forzar la maquinaria. Ahí. Ok. Y ahora... Eh... Vamos a alinear esto. Bueno, alinear no. Hacer la pendiente progresiva. Desde este punto hasta este punto. A ver cómo me queda. Esto queda fatal. Esto queda fatal. Y quizá la... La estación debería ir más hacia abajo. Vamos a ir tirando. Quizá deberíamos poner la estación a ras de suelo. Tengo alguna a ras de suelo. Porque esto no tiene suficiente... No tiene suficiente espacio como para elevarse. Vamos a cambiarla para de aquí. Voy a quitar todos estos árboles que luego no... Quitan rendimiento. Y total no se van a ver. Vamos a ver. Vamos a ver qué opciones tengo. Tengo esta. Que es a ras de suelo. Lo que parece es más grandota. Más grandota. Y... Es que es un... Es un... Un buen mamotreco, eh. Y luego, ¿qué más tengo? Aquí en el DLC que trae... A ver, dame... Dame metro. Tenemos estas que también... También tienen ahí... Son importantes, eh. Poca broma. Poca broma. Son... Un buen... Un buen tocho de... De estación. Vale, vamos a poner las otras. Que ya creo que pusimos una. Si no recuerdo mal. De este... De este tipo. Vamos a ponerla por aquí. Ok. Vamos a ponerla a esa altura. Vamos a eliminarnos... Vamos a cargarnos esta puerta. Vamos a hacer aquí un poco de... Hay que un poco... Reestructurar el parque, básicamente. Vale. Pues lo voy a tirar un poquito más hacia la izquierda. A ver si por un casual... Ya a partir de aquí podemos subirlo. Bajaremos un poquito esta vía. Y subir la... Lo que es el... La vía de metro. Vale. Vamos para allá. De aquí hasta aquí. Vamos a hacer la conexión. Señores. Conexión. Y de aquí conexión. A ver, no tengo esto. Sin guías. Sin guías no me guío. Vale. Ahí está. Ok. Listo. Tengo la profundidad de campo. No sé si os molesta mucho. Que se ve así como un poco borroso. A mí a veces me molesta. Pero queda como más bonito. Al menos eso me... Al menos eso se me antoja. Se parece. Se me parece. Ahí está. Bueno. Aquí hay un poco de zigzag. Pero creo que no es exagerada la curva. Por tanto... Yo creo que puede... Puede cuadrar. Yo creo que cuadra. Vale. Y de aquí un puente. Vamos a poner un puente. Ahí. Conexión. Vale. Seguramente vaya a rozar el... Yo creo que el metro por aquí choca contra el puente. Seguro. Vamos. Lo voy a bajar un pelín. Y desde aquí también. Vamos a bajarlo. Y hacerlo un poco más progresivo. Eso es. Luego habrá que comprobar que no choque. Vale. Y este tramito yo creo que... También le falta puente. Puede ser. Ah. Es como es la puerta. No se puede poner. Bueno. Pues se va a quedar así. ¿Qué quieres que te diga? Tampoco me voy a romper aquí los cuernos. Porque si no podríamos estar aquí eternamente. Vale. Subidita. Subidita importante. O sea, a ver si lo podemos subir por aquí. ¿Cuántos metros? Sin que se rompa mucho la cosa. Siete metros. Voy a subirlo hasta por aquí. A siete metros. A ver cómo queda. No parece muy intensa. Eso sí. Lo he puesto mal de narices. Ahí. Aquí tengo el anarquí. El anarquí... Aquí se pone... Se pone farruco. De vez en cuando. Vamos a poner anarquí ahora. Vale. Hasta ahí. Lo subimos. Vamos a subir a ocho, ¿eh? Ocho es un poco ya exagerado. Voy a bajar un metrito. Vale. Ahí está la cosa. Y entonces... Aquí viene... El jaleo. Hay que bajar lo suficiente. Toda esta zona. Vamos a bajarla un pelín. Como para que pasen los camiones. Los vehículos van a pasar por aquí. Vale. En principio no hay problema. Incluso podría bajar un poco esto. Uf. Este... El trailer este ya... Le ha costado, ¿eh? Ha rozado ahí por todo el puente. Vale. Yo creo que ya así... A ver... Este trailer es la prueba de fuego. ¿Cómo va? ¿Cómo entra? Buah. Roza la esquinilla esa de ahí. La roza, ¿eh? Vamos que sí la roza. Voy a bajarle... Nada un poquitito. Ahí. Hundir un poco la calle. Un poco para... Para que pase por ahí el metro. Este lado pasa bien. Y por este... Vamos que por aquí... Peligro, ¿eh? Peligro, ¿eh? Peligro camiones por aquí. Vale. Nos vamos con esto a otro lado. Vale. Ya queda menos, señores. Ya queda menos. De esta magnífica línea de metro ultra moderna que estamos realizando. Una expropiación. Me parece poco. Me parece poco. Una expropiación. Pero justo y necesario. No me gusta esto, por favor. Por favor, no... Vamos a ponerle... Esto. Y de aquí la voy a volver a... A cambiar... A puente. Es que por defecto se pone esta. Que no... No lo entiendo. Yo quiero esa, esa. Podríamos incluso meter el metro por encima de la carretera. Con esos pilares tan anchos. Pero sería ahora complicarse un poco... Eh... Un poco la vida. Y... Y no estamos para eso. Vamos a pasarla discretamente por detrás. Incluso... Por aquí. Podría ir por encima. Lo hacemos por encima. Vamos a hacerlo por encima. Aquí. En este tramo. A ver si los pilares me... Me aguantan. Son igual... Son suficientemente anchos. A ver... No te enganches aquí. Yo creo que... Yo creo que sí. Lo único que... A ver... Parece que sí. Vale. Vamos a tirarlos por aquí. Y de aquí hasta aquí. A ver aquí un poco de destrozo. Pero ahora entendréis... Eh... Por qué lo hago. Es que no me deja ponerlos... Así de manera... Austomástica. O sea... Se me engancha ahí con la vía. Se quiere emparejar con la vía. Y no hay manera. Vale. Pilar. Ahí está. Pilar. La origen del pilar. Ahora tenemos. Vamos a intentar... Poner la... La vía pues... Que vaya... Justo por encima. Ahí está. Que salga el pilar. Salga ahí. Vale. Y ahora la historia está en... En ponerlo por aquí encima. De manera... Pues de... Así. A viaja a usanza. O sea... Ahí poniendo esto... Suavecito. Aquí ya sí que se puede ir... Haciendo la diagonal... Hacia afuera. Que es donde va a estar... Pues la... La... La estación. ¿Cuánto de altura debería tener esto? Pues la verdad es que no lo sé. Pero... No hace falta que sea tan alto. No creo. Más o menos así. Yo creo que es suficiente. Y ahora vamos a poner... Mover los pilares. En cuanto tengamos todo esto... Más o menos acondicionado. Vamos a poner... Estos pilares ahí. A ver si no muevo la calle. Mejor. Eso es. Que hasta aquí. Que nos aguanten... Nos aguanten bien la cosa. Que no se nos caiga... El chiringuito, señores. Está peligroso, ¿eh? Entonces... Alta ingeniería. Alta ingeniería. Si... Si veo que se me ha alargado demasiado... Esta parte... Lo paso... Lo paso ahí... Rapidito. Luego le pongo ahí... Un timelapse. Y listo. Vale. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahora acondicionaré... El resto de pilares. Y... Voy a poner todos... ¿A qué altura? Vamos a poneros todos. Pilar. Nodo. 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 Altura... Del objeto... A este objeto. Ahí. Vamos a poner todos igual. Oye. Esto es el objeto. Me has hecho lo que te ha dado. A gana. Pues... Lo pone así, ¿eh? Vale. Que lo parió. Voy a tener que hacerlo manual. Ahí está. Vale. Creo que sería conveniente poner la estación... Vamos a poner una estación por aquí. A ver. Esta. Que yo creo que aquí cabe. Es así... Finita. Suficiente. Más o menos al... Enfrente de la playa. Quiero ponerla. Por aquí. Vale. Vamos a ponerla ahí. Va a dar un poco de... Contaminación acústica. Pero... Eh. No se puede tener todo. O tienes metro... O tienes silencio. Pero las dos cosas no se puede tener. Igualmente... No sé si el metro hace mucho ruido, ¿eh? Vale. De aquí hasta aquí. Y ahora viene... Viene el show. Señores. Voy a ponerlo... Ahí así. Escolándolo. Ya viene aquí el show... De conectar... Esta historia. Y esta historia. Vale. Vamos a hacer este primer tramo. Es que no sé si... Necesitamos llegar hasta aquí, ¿eh? Que tampoco hay mucha gente por este lado. Ok. Ponerla hasta aquí. Mira. Aquí ha llegado... De falta la electricidad. Señores. Que se ha quedado sin luz. Vamos a tirar un tramito provisional. Ahí. Joder. Ya que estamos... Venga. Vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo. Y ya que estamos... Lo voy a poner aquí hasta aquí. En este... La zona ya... El final. Vamos a poner la estación. La misma. Que es aquí pequeñita. Voy a ponerla aquí. Aproximadamente ahí. Ok. Y... Convendría bajarla. Convendría bajarla porque... Está... Está... Está feo. Ok. Ahí está ahí. Perfecto. Bien. Ahí vamos. Metro. Metro por aquí. Metro por allá. Vamos a... Hacer la conexión. Bueno. Primero... Voy a hacer la vía normal. ¿Dónde estás? Uy. Porque voy aquí. A basuras. No lo sé. Voy a hacer la vía normal. Desde aquí. ¿Siete metros? ¿Tiene esto de altura? Sí. Siete metros. Vale. Pues... Más o menos desde aquí. Voy a tirar hacia... Hacia allí. Cargándome... Pues... Por supuesto. Todas estas pequeñas casas que ya han salido. Han comprado sus terrenos. Recientemente. Pero yo los expropio. Porque soy así de chulo. Y hay que poner aquí una estación de metro. Que podemos haberlo hecho antes de poner la zona... Pues también. Pero... ¿Qué clase de gobierno sería yo? Además es mi ciudad. Y aquí mando yo. Ahí está. Listo. Pum, 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 pum. Ok. Vale. Este el pobre está construyendo y no sabe ni lo que le espera. Ah. Te me lo saco. Ahora ahí se ha quedado un poco... Un poco cojo, ¿eh? 101.000, ¿eh? 101.350 habitantes. Lo estoy viendo ahí por el... Por aquí abajo. Por el rabillo del ojo. Y he puesto las columnas del otro lado mal. Que mira que... El hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra. Ahí está. ¿Se ha conectado bien esto? La sensación de que sí. Pero no sé si de aquí se ha conectado bien. ¿Pudiera ser que sí? Sí, sí, sí. Vale. Ahí está. Tenemos estas conexiones. Ahí. Creo que no nos den problemas. Ahora lo veremos. Porque en breve vamos a enchufar aquí la línea de metro. Vamos a hacer como dos fases. Creo que voy a dejar para el próximo capítulo la segunda fase que llegue hasta la zona industrial. Para no hacer esto demasiado largo. Ahí está. Y esto hay que elevarlo, ¿eh? Vamos que sí hay que elevarlo. Vale. Vamos a... A suavizar todo... Como toca. De aquí hasta aquí. De aquí hasta aquí. A ver. ¿Me llegas a un lado o no? ¿Dónde está el nodo? Aquí está el nodo. De aquí. Dice que son nodos chungos. Esto me lo hace hasta aquí bien. Me lo está haciendo raro. Vale. Vamos a poner esto manual. Y desde este vamos a hacerlo bien. Porque aquí seguramente porque como está la conjunción esta. Pues se vuelve un poco loco. De aquí hasta aquí. De aquí hasta aquí. Y este vamos a poner altura del objeto. Ahí. Ok. Vale. Entonces desde este. Cogemos la referencia de este. A ver si para atrás no lo tira bien. Vale. Vamos a hacerlo hasta aquí. Ok. Ahora sí que de manera progresiva va viniendo por aquí. Tuk, 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 tuk. Y se conecta. Perfecto. Ok. Este creo que no está conectado, ¿eh? Este tramo de vía. ¿Puede ser? Vamos a comprobarlo ahora. Evidentemente. No está conectado. Pero bueno. Como tenía que hacer esto otra vez. Debido a que soy aquí un patoso. Y no he puesto las pilares como tocaba. Pues toca volver a hacerlo. Vale. Conexión. De aquí hasta aquí. Y de aquí hasta aquí. Me va a decir que no hay nadie del Paraguay. Yo le voy a decir que sí. Porque... Porque sí. Porque tengo el anarquí y tengo el poder. Ahí vamos. Ok. Momento de construcciones. Construcciones esta. Hay gente que le puede parecer interesante. Hay gente que le puede parecer muy aburrido. A mí yo pierdo horas a veces con este tipo de cosas. Aquí lo tengo que hacer muchísimo más rápido. Para hacerlo un poquito más ágil. Y aún así pues ya veo viviendo que todo esto necesita un proceso. Y es pues bastante lentito. O no sé si soy yo que soy un poco lento en general. En todo en mi vida. Y ahí estamos. Pues vamos a dejarlo así. Tampoco me lo voy a mover demasiado. Y el que toca organizar es este. Vale. Voy a quitar primero este trámito de luz. Espero no haber quitado la electricidad por aquí. Y vamos a ponernos aquí en marcha. Con esto. Vamos a esconder. De aquí hasta aquí. Un poquito más. Vale. Y ahora convendría con el node control. Pues. Apañar esto. Para que no quede tan raro. Ok. Subamos. Algunos nodos a la altura de. La estación. ¿Eso es la altura de la estación? Me estás mintiendo. Me está mintiendo descaradamente. ¿Eso es la altura de la estación? Vamos. Ni loco. Pero creo que estaba pillando el modelado. Pero en la parte inferior. Vale. Altura del objeto. A este objeto. Vale. Esto está un poco alto. Está raro. Vamos a bajarlo un pelín. Ahí. Y esto cambia todo. Cambia todo. Desde aquí. Vale. Y este. También. Ahí. Y ahora. De aquí. Hasta esta zona. Me lo haces. Progresivo. Ok. Ya poco a poco. Esto va cogiendo forma. Poco a poco. Se va. Esto. Encauzando. Y. Vamos a hacer. Lo mismo. Vale. Esto tiene que ir así. Así asado. Vamos a poder pillar este. Este nodo. Este nodo. De aquí. Hasta. Aquí. Vale. Ahí está. Nos. Intrometemos mucho en la vida de la gente. Así. A lo mejor un poco. A lo mejor un poquillo. Sí que nos entrometemos. Vale. Este pilar. Este pilar. Es. Creo que no. Que no es bien. Aquí. Me voy a cargar. Y vamos a seleccionar. Este pilar también. Voy a cargar. Y de estos. Vamos a poner. A ver. Si puedo pillar el pilar. Ahí está. Lo vamos a duplicar. Vamos a poner. El tiradazo. Por aquí. Y todo esto. Pilar. Ahí uno de un pilar. Otro por aquí. Ahí está. Y a ver. Convendría bajarlo. Para que no se vea. Ahí ocultarlo. Pero que haga su función. De aguantar. Aguantar aquí. El percal. Que no es poco. Vale. Vamos a ver si todo funciona. Ahora. Tenemos una estación. Tenemos dos estaciones. Tres estaciones. Vamos a repasar los números. Ahí básico. Y bueno. Y la estación central. Vale. Vamos a crear esta línea. A ver qué tal. Qué tal va el asunto. Señores. Vale. Desde aquí. Partimos. Partimos. Vale. No partimos en ningún lado. Porque me falta este tramo. Señores. Aquí como nadie me puede avisar. No es un directo. Que por cierto. Los directos los tengo un poco abandonados. Pero. Cuestiones de la vida. Así en general. Vale. Vamos a quitar un tramillo. Esto lo hacemos rápido. De aquí. Hasta. A ver si me da la guía. ¿Me das la guía? ¿Me das la guía? Vale. Voy a quitar el anarchy. Para que se enganche esto bien. Y no haya problemas. Vale. En principio estaría bien enganchado. Creo que sí. Vale. Continuemos con la línea. Con la línea. Tenemos la línea aquí. Vamos a hacerla. Salimos. Salimos hasta aquí. De aquí. Nos incorporamos a esta. Y esta aquí. Y regresamos. La regresación. Reggechaccione. En italiano. Y completamos la línea. Vale. ¿Cuántos? Voy a dejar la línea de color azul oscuro. Así como tirando a morado. O algo así. Azul marino. Voy a poner. Elegir modelos. Voy a poner el metro normal. Voy a poner. Yo creo que con tres. Sea suficiente. No es muy larga ahora de momento. Ya. Cuando acabamos la segunda fase del metro. Que simplemente es. Estirarlo un poquito más. Ya pondré algunos. Algunos. Algunos más. Para la redundancia. Vale. No sé si. No sé si. No sé si. No sé si saldrá el metro. Porque. A ver. Están saliendo. Porque el depósito de. Del metro. ¿Dónde lo tengo? ¿No hay? No hay, no. Me da a mí que no. Vamos a echar un vistazo. En la línea de metro. ¿Dónde estáis? Línea de metro. Metro, metro, metro. Aquí. Línea 2. Vale. Está diciendo que. Depósito. Estación de metro. Vale. Ya se dice. Vale. Entonces esto lo podemos hacer como depósito. Ok. Cuando no salgan. Dos metros. A veces es porque está. Podéis configurar. De dónde sale. Dos metros. ¿De acuerdo? O tenéis un depósito. O lo podéis sacar directamente de la estación. Vale. Esto está funcionando correctamente. Y ya tenemos ahí el metro. Por aquí funcionando. Ok. Lo último que me quedaría. Un poco por acondicionar. Mientras ya va funcionando la línea. Yo creo que sería esa pendiente un poco. Esta parte de aquí. Porque ha quedado un poco extraña. Vale. Esto debería ser algo tal que así. No es un problema de difuntos. Dejamos un problemilla ahí. Con los difuntillos. Y vamos a arreglar el parque. Y a partir de aquí. Yo creo que. No sé. Lo vamos a cerrar por aquel capítulo. Porque tampoco lo quiero hacer demasiado largo. Que ya me estoy desmadrando con los capítulos anteriores. Es de cuarenta y pico minutos. Y a lo mejor. Se me está yendo un poquito de las manos. Esta vía. ¿Cómo la vamos a resolver esto? Pues mira. Muy sencillo. Muy sencillo o no. Porque yo a veces digo muy sencillo. Y me caliento aquí solo. Vale. Desde aquí. Como aquí tenemos suficientemente altura. Incluso podemos jugar un poquito más. Con la altura de esta historia. De la vía. Vamos a mover primero el pilar. Porque justamente ha caído. En donde queremos pasar. Vale. Vamos a limpiar todo esto de árboles. Ok. Limpiamos todo esto. Para que no se quedan ocultos e inservibles. Y desde aquí. Vamos a hacer esa conexión. Desde aquí. Vamos a poner un ramito recto. Y vamos para acá. Eso es. Y hacemos el zig zag. Ahí. Conexión. Perfecto. Entonces ya tendríamos aquí la conexión. Que en principio pues no debería tener problemas. Pero bueno. Si por si acaso. Vamos a bajarlo un poquito. Nosotros desde aquí. Yo creo que esto. Vamos. Suficiente. Ya tenemos. Voy a poner la vía esta. Igual que aquí. Vale. Y a partir de aquí. Pues ya pueden derivar. A diferentes sitios. Ok. Vale. Damos al play. Y el pobre parque. Que nos acabamos de cargar. El pobre parque. Vamos a poner aquí una puerta. O algo. Hasta pobre gente. Voy a ponerlo por aquí. Y vamos a hacer la conexión. Al parque chuelo. Va a ir aquí. Hasta. Ahí. Ok. Conexión al parque. Por aquí. Teníamos. Teníamos por aquí. Una pequeña conexión. Que llegaba hasta ahí. Si no recuerdo mal. Yo creo que. Creo que sí. Vale. Aquí hasta aquí. Y esta me la voy a llevar para acá. Y voy a hacer una diagonal. Que vaya a la esquina esta. Y un poco lo mismo por aquí. A ver si me quito. Estas guías que me están molestando. Ahí. Y aquí. Un poco para que puedan acceder desde aquí. Ok. Pues nada. Tenemos aquí. La historia aquí creada. Bien. Último detallitos. Vamos a poner aquí un poco de corachón. En esta estación. Pues que es un poco más importante. Que viene ya a la zona turística. Que debería pues. Traer bastante número de pasajeros. Creo yo. Vamos a. Un poco. A condicionar esto. Con. Cuatro arbolillos. Vamos a ponerle aquí. Viene árboles. Quiero que este. Este parque tenga más árboles. Está. Creo que es un pulmón de verdad. Ahí. Un poco para compensar. La invasión de. Del metro. Vamos a ponerle. Bien de árboles. Para reducir el. El ruido al máximo. Y veremos a ver que. Que tal se comporta. La gente que vive tan cerca de la vía. Como por este lado. Vale. Esto. De aquí. Es que es verdad. Que ha quedado un poco. Un poco fuerte. El giro. Pero. Pero es que si no. Me voy a meter un jardín. A ver que pasa. Si yo hago así. Bueno. Bueno. Se sale. Sale el. El pilar. Este. Me lo voy a cargar. No. Este no. Este no. Madre mía. Casi. He reventado la calle. En un momento. Vale. Este pilar. Vamos a tirarlo. Me gustaría que este fuese de uno. Y ponerlo ahí justo en el vértice. Así que. Lo voy a eliminar. Y me voy a pillar alguno de uno. Este también. Lo vamos a eliminar. Y de uno tenemos por aquí. Este. Vamos a copiarlo. Ok. Eso es. Que tenga solamente una pata. Una pata. Listo. Y desde aquí. Vamos a meterle por aquí debajo. El pilar chuelo. Eso sí. Habrá que elevarlo. Porque. No está haciendo efecto. Vale. Ahora sí. Es un poco más suavecito la historia. Incluso este de aquí. Podemos moverlo un poco. Es que me entra el toque. Sé que esto a lo mejor debería hacerlo fuera de cámara. O. O en otro momento. Pero es que me entra el toque ahí un poquillo. Me salto muchas cosas de detalles. Pero es que si no el capítulo se puede hacer un poco infumable. Vale. De aquí hasta aquí. Voy a poner algunos arboletes más. Por esta zona. Para mitigar todo lo que es el. Contaminación acústica podamos haber creado. Vamos a poner arbolitos por aquí. ¿Cómo va el crecimiento? Bueno. Ahí van. Poco a poco. Hemos bajado de los 100.000. Hemos hecho pupa. Hemos hecho pupa fuerte al sector. Este de por aquí. Voy a poner las tiendas. Que estaban en esta zona. Para que te puedan salir. Yo creo que tenemos aquí esta línea de metro. Que me encanta que esté por aquí fuera. A ver cómo va la historia. Tenemos una alta demanda industrial. Ojo cuidado. Ojo cuidado. Voy a hacer cuatro campos de patatas aquí. Mientras me despido. Voy a simplemente a copiar todo esto. Así es fácil. Me lo copio. Y lo voy a poner por aquí. Vamos a darle la vuelta. Para que esté el campo enfrentado. Eso es. Ahí está. Y. Ajustamos esto un pelín. Y así damos trabajo a la gente rápidamente. Ok. Vale. Este ya tiene conexión de carretera. Más campos en Santa Patata. Que no decaiga aquí la fiesta. Ok. Pues nada señores. No me enrollo más. Vamos a dejar por aquí. Un capítulo un poco de transición. No hemos hecho nada importante. Bueno. Sí es importante el metro. Para que la gente lo utilice. Y. Y nada más. Espero que os haya entretenido. Que os haya gustado. Sabéis que si es así. Me podéis dar ahí un. Un like caso. Suscribiros todos aquellos que no lo estáis. Que. Que sé que sois bastantes. Y. Nos vemos en el próximo capítulo. Un saludo. Chao. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.